Aseguro que aquí os enseñarán a golpear con la pierna izquierda, seguro que aquí os enseñarán a bloquear, seguro que os enseñarán a golpear con la pierna derecha. Tenéis muchísima gente a vuestro alrededor, yo no tenía entrenado de porteros. Pero donde yo quiero haceros entender es que a alguno de vosotros le gustaría algún día estar en el Coliseum y poder ser el portero del Getafe. Y muchos a lo mejor se preguntarán qué hay que hacer para eso. Yo ahora os voy a explicar un poco, con 32 años, en un momento de mi carrera que está más cerca al final que al principio, cómo he conseguido yo, o cómo he visto que la gente ha conseguido llegar al fútbol profesional. Y la única diferencia que me hacía a mí con respecto a los compañeros, era que yo nunca ponía excusas, yo escuchaba muchísimo a los entrenadores, yo desde muy pequeñito valoraba realmente dónde estaba, yo realmente quería aprender, competir si estés en el mismo equipo, competir con algún puesto. Yo a mi rival, a mi compañero lo veía como una oportunidad para aprender, veía lo bueno que tenía, intentaba mejorar lo que yo no tenía en base a lo que yo consideraba que era la portería.